¡Mira los ingredientes en la descripción y en el primer comentario fijado! Para iniciar nuestra increíble receta usaremos 3 berenjenas. Con ayuda de un rodillo vamos a aplanarlas de ambos lados. Si tú no tienes rodillo puedes usar una botella o un vaso de cristal. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Así es como nos deben de quedar y este paso lo haremos con las demás. En una sartén agregaré 2 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo picado finamente, También agregaré una cebolla y medio pimentón rojo. Luego lo cocinaré por unos segundos para que suelten su sabor. En este momento agregaré 300 gramos de carne molida y la cocinaré por un minuto. Ya pasado el minuto le agrego una cucharada de pasta de tomate y continúo mezclándolo muy bien. Estoy condimentando con media cucharada de sal, pimienta negra y orégano. Amigos miren qué deliciosa y jugosa ha quedado la carne molida. Lo retiraré de la estufa y la reservaré un momento. En un molde de cristal untado de aceite voy a colocar las berenjenas ya lavadas.